¡Suscríbete al canal! ¿Los dejé a todos? ¿Los dejaste? Sí, sí. No lo encontramos. Para asegurarte, ¿viste? Bueno, Carla, ¿cuántos años me dijiste? ¿A qué Paula? ¿Diez? ¿Eh? ¿A qué Paula? ¿A mi mujer? ¡Ah! Sí, bolita. Sí, sí. No sabíamos qué Paula. Pero sí caen en Amber, por eso. Ah, ah, a Paula. A Paula Trappa en el noticiero, por Dios. Bueno. ¿Hermanos? Una, una hermana. Una hermana. ¿Cómo se llama? Selena. Laura. Laura, Selena. ¿Y qué colegio vas? Granadero de San Martín, número nueve. ¿Dónde es eso? En caseros. En caseros. ¿Novio no, no? No. Muy bien. Me dijeron que... Por ahora no. Por ahora no. ¿Y cuándo va a venir por ahora sí? No sé, el año que viene, capaz. ¡Epa! Ya lo marcó. 11 años y atención que viene el noviazgo, ¿eh? Me dijeron que te gusta pintarte, ¿verdad? ¿Cómo vienes? Me encanta. Hoy viniste sin pintura. Sin pintura. ¿Y a quién le afanás las pinturas? A mi hermana. ¡Epa! La afanás las pinturas de la hermana, mirá. ¿Y le gusta cantar dónde? Adelante el espejo. ¡Qué grande! Y le gusta cantar frente al espejo. Bueno, ¿qué vas a hacer hoy? A ver. Cantar una canción de soledad. De soledad. ¿Cuál? Ódíame. Ódíame. Bueno, atención. Silencio. Entramos con el folclore. Ódíame de soledad. Lo va a hacer Carla Matei. Matei, 10 años, ¿no? Bueno, vamos. Acá está. Ódíame. Ódíame por piedad, yo te lo pido. Ódíame sin medidas ni clemencias. Odio quiero más que indiferencia. Porque el odio hiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencida de que me amaste, es mi amor, con insistencia. Pero ten presente de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia, lo querido. Pero ten presente de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia, lo querido. ¿Qué vale más, yo niña, tú orgulloso? ¿O vale más, tú débil hermosura? Si tú me odias, quedaré yo convencida de que me amaste, es mi amor, con insistencia. Pero ten presente de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia, lo querido. Pero ten presente de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia, lo querido. ¡Excelente! ¡Muy bien, muy bien! Cantás bárbaro, ¿eh?